Crónica Zombie. Ciudad Muerta. Por R. Pacock. 22 de marzo. 13, 30 horas. El cielo limeño estaba despejado, y el sol encima de nuestras cabezas expuestos al insoportable calor que venía de arriba, y rebotaba de abajo hacia nuestros rostros. La Ciudad Muerta estaba silenciosa en su totalidad, y nos inundaba de terror. De alguna manera parecía como si nos estuviese esperando solo para devorarnos una vez que nos entreguemos a ella. Solo teníamos que esperar. Sí, mientras esté pisando territorio seguro, estaría bien. Pero, ahí afuera no. Esas cosas están allá, junto con la muerte que acecha en esas lúgubres calles, esperándonos sabe Dios dónde. Sobrevivir es lo más importante que tenemos que hacer. Mientras el nerviosismo me mataba, el chirrido de las rejas de protección nos sorprendió de un momento a otro. Se estaba abriendo aquel misterioso y oscuro futuro ante nosotros. El comandante atento a todo, nos exclamó. Ahora, y no olviden su misión. Salimos fuera del refugio que nos había dado protección durante muchas semanas. Recuerdo que había volteado hacia atrás como una forma de despedida, mientras las decenas de personas nos miraban con tristeza desde lejos, y entre ellas, había dos ancianas que rezaban sosteniendo sus rosarios blancos. Ojalá Dios Todopoderoso las escuche. De esa manera empezamos a salir de los límites. Tuvimos que dar un desvío por el oeste, ya que la zona norte estaba totalmente plagada. Por lo que tendríamos que dar una vuelta. Caminamos tres cuadras lejos de la protección de los francotiradores que nos habían ayudado a limpiar la zona. Desgraciadamente, no pasó mucho tiempo hasta que se presentaron las primeras dos criaturas deambulando por nuestro camino. Eran dos hombres de estatura media, ambos con los labios hechos jirones, sus cabelleras raídas, sus ojos clavados en el infinito y la quijada hacia abajo. Sus andrajos estaban manchados de sangre reseca, especialmente su pechera, lo cual me hizo pensar de que se habrían devorado a un ser vivo hace muchos días. Eran espantosos, pero lo que más me repelía era que uno de ellos estaba vomitando una especie de líquido negro. Esas cosas estaban condicionadas al ver y oler carne fresca. Empezábamos a mover las cabezas para buscar un refugio, sobre todo Grocio quien se desesperaba por ubicar un lugar donde esconderse. Pero las malditas casas estaban totalmente cerradas e inaccesibles. Pronto, ante tal desventaja, Héctor y Sebastián fueron quienes decidieron tomar iniciativa para atacar. Se formaron en posición defensiva hacia esas cosas quienes venían corriendo uno más rápido que el otro. El primero que venía fue derribado rápidamente por Sebastián, quien pudo decapitarlo de un solo golpe con el machete que poseía. Luego de ello, retrocedió y se puso detrás de Héctor. Ya había terminado su parte. El segundo zombie que venía vomitando, se dirigió directamente hacia Héctor, quien de alguna manera asombrosa lanzó con fuerza y a varios metros su lanza como si fuese una jabalina, atravesando la cabeza deforme del zombie. Ahora mismo debe seguir tambaleando. Los ataques que se dieron fueron rápidos y eficientes. Además nos inundó de un sentimiento de confianza y seguridad, que después de todo, si se puede. Hasta el viejo cobarde de Grocio dio una media sonrisa. Era un buen inicio. Después de unos minutos de caminata, más adelante en nuestro camino, apareció una criatura en medio de la basura, y no dudé en ser voluntario para el ataque. Tenía que ser rápido antes de que haga algún tipo de ruido. Corrí directamente hacia esa criatura sosteniendo firmemente mi lanza con mis dos brazos a la altura del pecho. Hasta que di el primer ataque. Lo próximo que se vio fue un cuerpo tirado en el suelo con un gran hoyo en su frente que expulsaba un líquido negro. No dejaba de temblar y lo dejé así. Nuestra marcha tenía que seguir adelante. Ya iban tres zombies, y desgraciadamente no eran de sangre roja. Muy pronto, después de mi ataque, nos topamos con cuatro zombies más que salieron de la otra calle. El número aumentaba poco a poco, pero, aún así, éramos siete y lo superamos en número. La idea era matar a cada uno con un solo ataque. Y ese fue el resultado, aniquilamos definitivamente a esos cinco que vinieron a atacarnos. Todo iba muy bien. Pero, aún faltaba mucho para llegar a nuestro destino. Nadie tenía que morir en esta misión. Hasta que de pronto en nuestro paso, encontramos nuestra primera arma de fuego. Era un fusil AKM con más de la mitad de sus cartuchos. Era algo bueno, muy bueno, ya tendríamos algo efectivo con que defendernos. Pero, inmediatamente se nos quitó la sonrisa del rostro cuando a unos metros cerca de una puerta de madera vieja, se encontraba tirado el cadáver esquelético de una persona, o lo que quedaba de él. Parte del tórax estaba destrozado permaneciendo en el centro de un charco seco de sangre. Sus extremidades separadas de su lugar, estaban roídos. La escena fue tan horrible que nos invadió el miedo de morir devorado otra vez. Pero, lo más espantoso fue ver que en la puerta había unas líneas paralelas que se dibujaban aterradoramente hasta la base, y en ella reposaban restos de uñas. Lo comprendí de inmediato. El sujeto había sido acorralado por una enorme cantidad de esas cosas. No gastó casi nada sus cartuchos, usó la cabeza y pensó que era una estúpida idea. Una persona se podría defender con un rifle de una decena de zombies, pero, defenderte de cientos, es estúpido, es un suicidio. La mejor alternativa para esa situación es escapar y no luchar. Pero desgraciadamente la suerte no estaba de su lado. Se encontró con una puerta que pensó que estaba abierta, y se acorraló él solo. Los arañazos en la puerta son la prueba del dolor que tuvo antes de morir devorado. Un buitre negro apareció ante nosotros y se reposó en el cadáver. Luego, empezó a picotear los restos, como reclamando lo que es suyo. Miguel, enfurecido, pateó al buitre quien salió volando nuevamente a ese cielo cegador. Después se arrodilló junto al cadáver con un rostro triste. Cogió un collar que estaba en el suelo, y dijo. Él salvó mi vida, y nunca pude pagarlo. Entre todos decidimos ayudar. Juntamos los restos y lo cubrimos con piedras. No estuvimos mucho tiempo ahí cuando oímos en la los ecos generados por los alaridos de una horda que se dirigía a nuestra dirección. Esta vez sí teníamos que ocultarnos. Ahora estamos a salvo dentro una casona, esperando a que la situación se tranquilice para seguir con nuestra misión. Hay decenas de esas cosas caminando por esta calle y esperamos que no se queden mucho tiempo ahí. Nadie ha muerto hasta ahora. Pero aún es de día y esto recién comienza. 16, 50 horas. Parece que esas cosas se están alejando. Solo Héctor parece estar impaciente por salir de este lugar y seguir adelante. Al parecer, no le importa la misión, solamente quiere matar a todos los barracos y vengar a su hermano. Y ahora más, ya que tiene el rifle en sus manos. Bajaremos dentro de poco para seguir con la misión. 17, 45 horas. Después de una larga espera, hemos bajado de la casa para seguir por nuestro camino. Hemos recogido dos fusiles más que encontramos en la calle, junto a dos cadáveres cuyos restos óseos estaban dispersados en todas partes en que nuestros ojos puedan llegar a ver. John y yo somos los poseedores de los fusiles. Pero a la de John le falta el silenciador. Ahora mismo nos encontramos en el techo de una casona antigua. Nos refugiamos ya que vimos muchos muertos vivientes en la calle de adelante. No se puede hacer nada, nuevamente tenemos que esperar a que las calles vuelvan a estar tranquilas. Nos falta mucho para llegar a nuestro destino, pero la misión nos está yendo demasiado bien, milagrosamente bien. Estoy seguro que hoy nadie morirá. Pero tenemos que darnos prisa, antes que la noche nos envuelva. Necesitamos un lugar más seguro, ya que esta no nos brindará mucha seguridad. 20, 45 horas. Avanzamos a paso de tortuga, pero firmes y muy seguros. Eso nos da confianza de que se puede lograr una misión sin ninguna víctima. La alegría vuelve a nosotros, ya que logramos encontrar una casa de tres pisos segura en donde podremos pasar la noche. Hemos encontrado cinco velas casi enteras. La hemos prendido con el encendedor que teníamos. Es por eso que puedo escribir de noche. Nuestro amigo Sebastián sacó de su mochila una botella de whisky que la robó a unos de los militares. Ahora estamos reunidos dentro de un cuarto contando nuestras historias antes y después del apocalipsis que ensombreció al mundo. A veces las historias que contamos nos hacen reír un poco, y también bajamos la mirada cuando escuchamos una historia triste, como en mi caso. Estamos unidos por la desgracia de vivir un mundo infernal. 23, 45 horas. Diablos, hace varios minutos varios gritos humanos se escucharon allá afuera simultáneamente, pero se escuchaba lejos, muy lejos. Tuvimos que subir a la terraza para ver qué sucedía, pero no pudimos ver nada. La oscuridad de la noche era absoluta, y el cielo siniestro no brindaba estrellas ni luna. Aún así se lograba escuchar. No sé qué rayos decían, pero parece que estaban desesperados y pedían ayuda a gritos. Luego pasó lo que tuvo que pasar. La ráfaga de disparos retumbó en la ciudad. Luego de unos momentos angustiosos, los inevitables alabidos de los no muertos empezaron a manifestarse en las calles oscuras. Venían de todas partes, aunque no podíamos ver, podíamos escucharlos. Desde arriba, podíamos oír en nuestra avenida, como los escombros retumbaban con fuerza, y con mucho esfuerzo pude divisar en esa oscura pista, allá abajo, como las innumerables sombras endemoniadas corrían con gran apuro y se perdían en lo más oscuro de la ciudad. Eran ellos. Corrían rápidamente en dirección a los gritos humanos y a los disparos que seguían constantes, y cada vez se dispersaban por varias direcciones. ¿Qué carajo está pasando? Me preguntaba. Luego de unos minutos los gritos humanos desaparecieron mientras que los alaridos de los muertos vivientes se hacían más débiles. Pero de un momento a otro, mientras empezábamos a tranquilizarnos después de aquello, un grito, un aullido fuerte jamás escuchado en mi vida se oyó en la distancia. Provenía de esa dirección. Mi piel se puso fría haciendo temblar mi cuerpo, y quedamos estremecidos, incluso Héctor quedó sorprendido. Nadie decía nada. Solo nos mirábamos confusos unos a los otros tratando de explicar qué rayos fue eso. Pero no mencionamos nada, haciendo caso omiso al extraño alarido como creyendo que fuese un zombi más. Luego, bajamos nuevamente abajo. Ahora mismo continuamos tomando. Tal vez sea nuestro último trago. 23 de marzo. 9, 37 horas. Un nuevo día ha empezado, aunque aún no puedo creer que esté aquí, vivo. Tenemos que esperar pacientemente a que el clima empiece a calentar durante las próximas horas. No sé por qué, pero anoche tuve una pesadilla, aunque no recuerdo qué era. Pero eso no tiene importancia. Nos estamos preparando para salir de este lugar. Seguiremos con la estrategia de escondernos por cualquier peligro. Eso nos mantendrá con vida. En eso estamos de acuerdo. A pesar de que aún estamos lejos por los desvíos que hicimos, hoy pensamos llegar a nuestro destino. Solo esperamos tener mucha, pero mucha suerte. 15, 37 horas. Estoy cansado. Ya no quiero volver a salir otra vez. No. Ya no más. Tal vez, después de todo, todo acabará aquí con nosotros en medio de esta porquería de mundo. ¿En qué se convirtió? ¿En qué la convertimos? Por Dios. Salimos sin problemas, aunque lo habíamos pensado mil veces antes de salir, ya que toda la noche fue de ellos. Hay mucho movimiento, lo podíamos percibir con algunos alaridos en algunas distantes calles. Teníamos que llegar a la plaza 2 de mayo, esa era la dirección. A veces subíamos de techo en techo para avanzar, pero, algunas casas son más altas y otras más bajas, lo cual es difícil. Sin contar los incendios que habían arrasado con manzanas enteras. Por lo tanto, avanzaríamos por la calle. Héctor, con su gran ayuda abatía fácilmente a cualquier zombie que se cruzaba en nuestro camino. Él sí sabía lo que hacía. Yo también hacía lo mío, y los ataques tenían que ser en silencio. No había otro camino, sino otro que esté infectado por innumerables criaturas. Y uno de los objetivos de supervivencia es no desperdiciar municiones. Y de esa manera llegamos a ese maldito lugar. Plaza 2 de mayo era su nombre. Era. Pero ahora se ha convertido en un espacio siniestro, era como si el mismo infierno hubiese cedido un lugar en esta ciudad, en donde las llamaradas del viento traían los olores corruptos y silbaban siniestramente como un mensaje de amenaza. De veras que me estremeció dentro de lo más profundo de mi ser. Las casonas históricas estaban casi reducidas a cenizas, y sol o algunas paredes que no cedieron al fuego estaban totalmente ennegrecidas, como grandes dientes negros que rodeaban la plaza. Y de esta, con mucho temor hablaré, a pesar de que mis manos aún me sigan temblando. No eran decenas, no eran cientos, eran miles los cadáveres congregados y totalmente quemados alrededor de toda la plaza. Lo habíamos asociado primeramente con una fosa común. Mis ojos se castigaban viendo tal espectáculo desagradable. Todo el suelo, toda la plaza estaba cubierto por cadáveres quemados, como un mar negro de cuerpos apilados en el suelo. Algunos o en gran parte estaban calcinados, dejando resaltar el blanco de los huesos. Lo más curioso de todo eso, era que, los cadáveres estaban con las extremidades superiores apuntando en dirección al centro de la plaza, como si todos hubiesen querido llegar a ella. Tanto así, que la superficie de cadáveres se elevaba hasta formar una pequeña colina de lo más macabro. Mi vista no llegaba a ver qué es lo que había en el centro. Sólo podía ver un ángel oscuro que sobresalía de ese montículo de carne. Tenía las alas y los brazos extendidos al cielo, clamando por ella, como queriendo volver al nuevamente a ese cielo que era invadido por titánicos buitres negros que volaban como demonios con membranos a salas. Era la estatua del ángel que todos conocíamos, aquella que sostenía un ramo de olivo y con la otra, una espada. Nunca pensamos verla nuevamente a esa manera. Quedamos horrorizados fácilmente. Pero Héctor fue quien dio el primer paso para seguir adelante, dirigiéndose al centro de la plaza, en el monumento de aquel ángel. Todos lo seguimos, sin que nadie quede atrás. Me resultó difícil caminar por encima de espaldas, brazos, piernas y rostros. Cada paso que daba, sentía como suelo acolchonado crujía como si fuese galletas. Recuerdo que por casualidad había pisado el rostro de un cadáver en el suelo, y fácilmente se le salió la piel que lo cubría, mostrando ominosamente lo que hay debajo de ella. Fue Miguel quien nos pedía constantemente que nos alejáramos de ese lugar, pero Héctor no lo quiso. Él quería seguir investigando. John, alerta, miraba todo el entorno, y a la cual no podía disimular su miedo. Una vez llegado al monumento maldito, nos topamos con varias jaulas metálicas. Y en ella había restos de huesos, solo huesos humanos. Y entonces comprendí. Comprendí, el porqué de la jaula retorcida. Comprendí los huesos dentro de ella. Comprendí la pila de cadáveres que se dirigían a esta jaula, como si fuesen almas castigadas buscando una luz en el infierno. Comprendí que no era una fosa común. Esta era una trampa para esas cosas. Todo había tomado tierra. Regaron con combustible toda la plaza. Luego pusieron varias cañadas dentro de las jaulas, y eso hizo que atrajera a grandes cantidades de muertos vivientes. Lo demás sale por deducción. Prendieron fuego y aniquilaron a miles. Que las cañadas hayan sido personas vivas, es un asunto que no quiero ni pensar. Sea lo que sea, rompieron el seguro de las jaulas y se lo devoraron vivos, mientras que el fuego infernal ardía en ellos. Y cuando pensábamos retirarnos, algo horrible ocurrió en medio de nosotros, haciéndonos retroceder hacia los lados. Algo extraño hacía mover los cadáveres que estaban encima, mientras que nos quedamos observando con una curiosidad antinatural. Y entonces mostró. Una mano, una mano pequeña, oscura y desgarrada sobresalió de aquella pila de carne quemada. Luego, y de una manera diabólica salió todo el brazo, y posteriormente la cabeza, mientras que mirábamos pasmados y aterrorizados por la pequeña criatura que ascendía lentamente hacia la superficie negra y corrupta. La piel se le desgarraba grotescamente cuando se movía, exponiendo con terrible crudeza los músculos negros, y los huesos que sobresalían en los jirones. No tenía ojos, estaban vacíos como su alma. Era apenas un niño que tuvo la mala fortuna de acabar de esa manera. Se puso de pie, y luego cayó como un muñeco, lo cual nos hizo retroceder. Aquella escena nos tenía hipnotizado, pero, salimos del hechizo cuando se escuchó el grito de Omar. Comenten porque la próxima parte se sabrá más de aquella criatura que acecha la noche y también de aquellos de sangre roja. Comenten.